Darío Lemos es un desahuciado. Darío Lemos es ¿quién? Darío Lemos es auténtico. Darío Lemos es poeta. Darío Lemos es la vergüenza del nadaísmo. Darío Lemos es un pisaostias. Darío Lemos es un nadaísta. Darío Lemos es mi idea. Darío Lemos es un sonrizal de la época. Darío Lemos es una falsa. Darío Lemos es un loco poeta. Darío Lemos es un... Darío Lemos es un sonrizal. Darío Lemos es un sonrizal.おい balcony. Darío Lemos es un sonripz. de un mar, sin sal y sin amados, ahora que puedo guardar esas montañas en el bolsillo donde guardaban los cigarrillos amargos, ahora que ya casi de amor, donde voy a viajar Tengo que viajar, tengo que viajar Voy a mirarlo todo con sonrisa de armonía sangrante Voy a ponerme nuevamente la pierna de luchar Voy a poner un serrucho en mi cama, en mi cama Y voy a vivir hasta que pueda Y posiblemente amaré las mañanas Y nuevamente en mi trato oscuro peinará mis células Que eres alma mía Que eres el cuerpo fatigado Y nuevamente en mi cascara Que eres magriado Y nuevamente en mi espada Armónico Quieras soportar más esta tierra Resucirá mi corazón Obligado, agrietado, perversado, eterno, eterno Llevarán los vientos como las amortas Que llevaban aviones de pececito sabio A refrescarnos latigazos de la mulina Porque mis padres, mis sacerdotes, españoles, castigaban Mi manera de mirar a su luz Mi manera de mirar a su luz Mi manera de mirar a su luz Darío Lemus es un loco poeta Darío Lemus es capital Darío Lemus es un emo Darío Lemus es un político Darío Lemus es equis Darío Lemus es una marca de limonada refrescante Darío Lemus es un chisme Darío Lemus es la competencia de Arturo Calle Darío Lemus es un farsante Darío Lemus es un hombre sincero Darío Lemus es un caballero Darío Lemus es un escritor colombiano Darío Lemus es un padre Y todo ese fuego alumbrando esa montaña Solo aquí se vive Este es mi templo, hecho de fuego y fuego No fieres que agarabrían los dos La luz, la luz La luz, la luz Con una julieta subiendo La luz me rodeará Con una julieta subiendo La luz me rodeará La luz me rodeará ¡Gracias por ver el video!